Bienvenidos al sorteo Loto. Y este es el 1. Segundo dígito, atentos. Y este es el 5. El primero número ganador es el 15. Segundo número ganador, primer dígito, suerte. Y este es el 2. Segundo dígito, atentos. Y este es el 0. Segundo número ganador es el 20. Los números ganadores para premiados y premiados mix son el 15 y el 20. Continuamos pegando y ganando junto a Pega 3. Recuerda que Pega 3 se juega 3 veces al día los 7 días de la semana. Atentos y acompáñame a conocer el primer número ganador, mucha suerte. Y este es el 47. Segundo número ganador, atentos. Y este es el 86. Tercer y decisivo número ganador, mucha suerte. Y este es el 46. Con mucho gusto reitero los tres números ganadores. 47, 86 y 46. Con tu boleto en mano dime tú que soñaste hoy porque conoceremos el número ganador para la diaria. Pero antes, querido jugador, te informo que el número favorecido del día de hoy fue el 05 con su símbolo de sueños, embarazada. Con este pagamos más de 1.800.000 lempiras. Muchísimas felicidades. Acompáñame a conocer el primer dígito, suerte. Y este es el 5. Segundo dígito, atentos. Y este es el 1. El número ganador para la diaria es el 51 con su símbolo de sueños, policía. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el antebrazo izquierdo. Los números que se le relacionan es el 50 y el 46. Para todos los jugadores de MultiX, atentos, porque conoceremos la esfera ganadora. Mucha suerte. Y este es el 2X. Tu premio para la diaria esta linda tarde es multiplicado por 2. Pero si tú estás esperando el número favorecido para más uno, atentos. Mucha suerte. Y este es el 0. Con mucho gusto reitero el número ganador para la diaria es el 51 con su símbolo de sueños, policía. Para MultiX, 2X. Y para más uno, 51 más 0. Muchísimas felicidades. Llenos de esperanza. Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.